¿Te he contado cómo conocí a Gap? Nos avisaron de un incendio en una urbanización. Estaba todo en llamas y había una mujer atrapada tras una puerta que no se podía abrir. Intenté echarla abajo, hacer palanca, de todo, pero era imposible, nada. Y de pronto veo a un bombero de otro camión y le grito, trae un mazo. Se aleja unos cinco pasos y vuelve corriendo. Y lo veo por los aires como si fuera Karate Kid. Destrozó con el pie la maldita puerta y se quedó enganchado. Pero pude meter la mano por el boquete y conseguí abrir la puerta. Es Escapa. Sí. Es Escapa.